Reciben el saludo de su servidor Dante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy estoy con esta belleza de planta con un olor muy particular, una flor muy bonita que da muchas semillas, se reproduce muy bien, sola es una planta silvestre que muchas veces crece en nuestros jardines o bioguertos en el césped y nosotros le consideramos mala hierba, la sacamos a pesar de que tiene esta hoja, esta flor muy bonita, la hoja también, miren que flores que da, que racimos y además tiene un uso comestible, tiene un uso comestible, se come la flor, se come también la parte de sus hojas y también su bulbo, es el ajo silvestre o el ajo oso como se le llama, tiene un sabor un poco dulzón no es como el ajo que compramos en las verdulerías, eso ha sido un poquito dulzón con aroma a pimienta, puede usarse como cebollino también en las comidas, muy muy agradable y muy recomendable miren todo lo que nos perdemos por nuestra escasez de conocimiento y a veces le llamamos mal a hierro porque crece solo, aparte también se le dan un uso medicinal, sabemos que aquí por la política del programa no recomendamos las plantas en su uso medicinal porque si hay alguna dolencia, algún malestar recomendamos siempre que se vaya a un médico y que ahí nos den el tratamiento adecuado esta planta pues tiene unos 40 centímetros, crece en este racimo alto, por eso llega a tener hasta unos 40 centímetros flores salen en primavera y en verano, su requerimiento de agua es mediano, un par de veces a la semana en primavera y verano es suficiente el marco de plantación si lo vamos a tener es por lo menos unos 20 centímetros entre planta y planta pero como digo, su semilla casi germina sola también del bulbo sale solo en los jardines es una planta muy resistente, puede estar a pleno sol, como digo, crece bien el césped donde hay pleno sol también el césped que se suele regar mucho, pero esta planta no requiere mucha agua por eso es que cuando se poda el césped a veces se suele podar esta planta pero en forma silvestre la encontramos muy bien si usted la está viendo y la reconoce, no la trate mal, ya sabe que puede utilizar sus flores, sus bulbos y sus hojas para preparar una deliciosa comida el término mala hierba no me gusta porque es un término que tiene un valor, es un término que se ha construido socialmente en la naturaleza no existe, en las malas hierbas eso es una mirada que nosotros tenemos que etiquetamos a cualquier planta por nuestros conocimientos escasos conocimientos sobre ella pero una vez que conocemos como este ajo silvestre pues sabemos que no se trata de ninguna mala hierba sino todo lo contrario, una buena hierba usted quiere saber más sobre las plantas quiere sembrar sus propias plantas aromáticas, hortalizas, frutales, en su propia casa le recomendamos el libro Agricultura Urbana desde los hogares escrito por Elvira Espinosa Arias el suscribador Dante Abad son 5 capítulos en formato pdf, formato digital solamente a 5 soles en el Perú y a 2 dólares a los amigos en el extranjero más de 200 páginas totalmente autorizado de aquí en el Perú con el número de celular la opción Yape también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de Youtube como Dante Ricardo Boxapata para seguir compartiendo más videos como este ahí está el botón rojo de Youtube para la suscripción y también compartir este video con los amigos y familiares y si usted es de Lima y de Lima Sur le invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3 Grupo 11 Manzana de Lote 1 de Villa El Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más sobre nuestras amigas las plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana que funciona después de las notificaciones y para que usted tenga todos los productos carlos que se agregó por un salto de febre como usted puede exagir Gracias.